El tenista rodense Guillermo García López, número 11 español y 68 del ranking mundial, ha causado baja por lesión y no participará en la 29ª edición del Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete, siendo ocupado su puesto por el conquense Pablo Andújar, actual campeón de España, número 7 nacional y 36 en la clasificación ATP. En la mañana de ayer, el rodense García López se comunicaba con Julián García, director técnico del Club de Tenis Albacete, para informarle de unas molestias en el aductor que le han impedido entrenar con normalidad, por lo que se tendrá que estar unos días de reposo. La organización del torneo se puso en marcha y a primera hora de la tarde de ayer, Pablo Andújar confirmaba dicha presencia. Andújar es con quense de nacimiento, aunque está afincado en Valencia, siendo profesional desde el año 2004. Esta será su segunda participación en el torneo. La primera fue en el 2007, cuando se celebró el Campeonato de España, cayendo derrotado entonces en semifinales por el mozfiano Nicolás Almagro. El pasado fin de semana se celebró con éxito el segundo torneo 24 horas de pádel en el Padel Club Albacete. Tras los partidos, los vencedores en las distintas categorías fueron David Lozano y Alonso Cortijo en primera categoría masculina, Enrique Molle y Juan García en segunda categoría, Antonio Quintana y Juan Ruiz en la tercera categoría masculina. Mientras que en las tres categorías femeninas el orden fue el siguiente, Elena Ruiz y Blanca Ferrer en primera, en segunda Celia Navarro y Paula Montoya y en tercera Amparo Hernández y María Jesús Alarcón.